Han olvidado que son mamíferos y se creen obispos, fontaneros, lecheros, diputados, diputados, yo veo mamíferos. Bolaño destaca porque su obra reencuentra las vanguardias históricas y toma un nuevo camino a partir de ellos para abrir nuevas posibilidades en la literatura actual. Pero, ¿qué quiere decir eso? Todo el mundo dice, ha vuelto a las vanguardias, ¿no? Pero, ¿qué es exactamente? Pues Domingo Ródenas nos recuerda en su libro Poéticas de las vanguardias históricas que el término vanguardia designa al cuerpo de soldados de un ejército que se adelanta al resto en misión exploratoria y de choque en el terreno enemigo, que uno saliendo su afán por los juegos de guerra no extraña nada. Pero se empezó a usar la palabra en Francia del siglo XIX, metafóricamente, para referir al arte y la literatura, el carácter de grupo minoritario y belicoso, el afán por conquistar territorios desconocidos, el componente de aventura y el riesgo del fracaso, pero también la fuerza destructiva. Y Domingo añade que hay siempre un carácter juvenil de los miembros del grupo. Infrarrealistas, creo que queda clarísimo. Evidentemente, cualquiera que conoce la trayectoria de Bolaño y esa idea de escribir una novela sobre la división azul, todo encamina, todo tiene su lugar. Sabemos que la actitud de Bolaño inscribe en esta tradición matar al padre, jugar a los acertijos, territorio del arte como búsqueda y experimentación. Pero ¿cuáles son algunas de las posiciones de la vanguardia estética? Diría que, en primer lugar, hay una necesidad de redescubrir lo arcaico, el interés no solo por las expresiones del arte plástico y la literatura, sino también los nuevos lenguajes visuales y sonoros, los descubrimientos físicos de Einstein y los filosóficos del tiempo como Bergson, la imposibilidad del arte frente al horror de la guerra, y sobre todo hay una nueva búsqueda de la abstracción ya que el cine y la fotografía se apropiaron de la figuración. En la literatura fueron más iconoclastas que creativos, quizás, engendraron una fascinante producción literaria, manifiestos y proclamas, pero en realidad dentro de las vanguardias, quizás las obras literarias no llegaron al mismo nivel de expresión o de novedad que las artes plásticas o otras formas de expresión. Por ejemplo, la danza. Bolaño se interesaba mucho en la danza y eso para mí fue una de las grandes revelaciones que no me había imaginado. Aquí tenemos una foto, de hecho, de los infrarrealistas bailando en un taller de teatro. Bolaño, de hecho, Bruno lo habló alguna vez en los medios, de que Bolaño había escrito muchísimas, muchísimas obras de teatro, que luego quemó todos, quedó con pocos. Pero los rasgos se notan en su obra y también cosas que estabas comentando y leyendo ayer, de escribir una novela como si fuese ir al teatro y todo esto, se ven estos rasgos que se han quedado. Estos son ellos, este Bolaño ahí al final, bailando. Y esta es Martha Graham. Y Bolaño escribe sobre Graham en sus cuadernos. Y de hecho, uno de los cuentos inéditos habla de Martha Graham y la teoría sobre su forma de bailar. Y esto, de hecho, es una obra de Andy Warhol sobre Martha Graham. Lo que Martha Graham hizo fue cambiar el lenguaje del movimiento corporal como una expresión ancestral colectiva. Ella decía que el movimiento no miente y que el ballet y todas estas cosas y bailes folclóricos están muy bien, pero a través del movimiento, a través de la danza, podemos llegar a lugares interiores que no hemos accedido todavía. Entonces, ella empezó a crear un vocabulario y un lenguaje corporal por primera vez la danza moderna. Por eso, muchas personas consideran que Martha Graham fue como la Stravinsky del baile, el Picasso del baile, o sea, la persona que realmente hay un antes y después de cuando ella llegó y innovó. También, como ves aquí, esta es una obra que se llama Lamentación, es de 1930, donde ella está hablando con el cuerpo. Y otra de las cosas muy importantes es saber que para ella el baile, el movimiento del cuerpo, no siempre tiene que ser bonito. O sea, el ballet y todo esto demuestra patos, pero para ella el patos no siempre es bonito en el movimiento. Entonces, ella trabajó mucho en esta línea y a Bolaño le interesaba muchísimo. Estas son algunas de las cosas que iré rápido. Esto es un poema y como ves, con el garabato de una mano. Bueno, pues fíjate, también es este garabato que ya llega a abrir un poema en la Universidad Desconocida, pero está, habla, está en conversación con un poema de Mexico City Blues de Jack Kerouac. Y la verdad es que juega un poco, si lees los dos poemas, es como son espejos de alguna manera. Esto es algo interesante porque ya estamos remontando a la época de Barcelona. Bolaño habla de esta época, entre paréntesis, de lo importante que fue para él algunos artistas plásticos, la joven Plástica de Mallorca y la revista Neón de Suro. Aquí, de hecho, como vemos, son los chistes de los mexicanos. En esta revista, que es de Josep Alberti, que es de 1976, este número en particular. Y lo vemos, esto es uno de sus cuadernos, que ya en Blanes, muchísimos años después, vemos en Blanes, pues, estos son sus propios dibujos de los chistes mexicanos con las claves. Y aquí tenemos los dibujos que están en 2666, que Amalfitano está dibujando cuando está sentado en una mesa dando sus clases y aburriéndose como un austral. Finalmente, quizás lo que me gustaría cerrar, porque tengo mucho... ¿Veis? Estoy pasando. Tengo mucha teoría ahí, creo que no os voy a hacer eso. Pero sí que quiero hablar de esta última cosa, sobre el manifiesto infrarrealista, porque en realidad yo empecé a ver todas estas manifestaciones de su interés, muy evidente por el arte y las artes visuales. Pero si remontas ya al manifiesto infrarreal, realidad ya está allí. Este es el cuadro de Joan Miro, que es el bello pájaro descifrando lo desconocido a una pareja de enamorados. Bolaño ya en el manifiesto infrarrealista cita o declara este cuadro. Y además en este cuadro podemos ver... André Bretón escribió una... Escribió una serie de poemas que se llama Constelaciones, inspirado en la serie de cuadros de Miro que se llama Las constelaciones, de las que esta serie, este cuadro, es una de las series de los cuadros de Miro de constelaciones. André Bretón escribió una serie de textitos, prosa poética, sobre estos cuadros y escribe Los bancos de los bulevares exteriores se curvan con el tiempo al abrazo de las lianas que silenciosamente se constelan de hermosos ojos y de labios. Como decía, ojos y labios en Bolaño son en todas partes. Entre su aventarse y caer, según la curva sin fin del deseo, se inscriben en armonía todos los signos que engloba la pintura celeste. Bolaño también cita el cuadro de Miro y escribe... Lo que dice es... Pequeñitas estrellas luminosas que guiñan un ojo desde un lugar del universo llamado laberintos. Bretón, por su parte... Bueno, Bolaño escribe en el manifiesto Formas de vida y formas de muerte pasean cotidianamente por la retina. Su choque constante de vida a las formas intrafrarrealistas, el ojo de la transición. Y utiliza la mirada o el acto de ver o no ver, construir estructuras que rompen el tiempo y el espacio lineal y crean estructuras antitéticas y dinámicas, muchas de las cuales se basan en técnicas fotográficas y cinematográficas y formas de focalización. El movimiento a veces se congela en momentos epifánicos como una instantánea, lo que Bachelard describe como lo instantáneo poético y el instante metafísico. Bueno, yo creo que de aquí os voy a enseñar un par de cosas más, simplemente enseñando las imágenes. Aquí vemos los ojos en el cielo, porque en el cuadro es un cuadro que al principio no ves nada, en realidad parece que puedes ver una cara, pero es el cielo nocturno, estrellado, y es una idea de cuando empiezas a ver, los ojos empiezan a asociar las formas que están en el cielo y empezamos a ver cosas, como lo que pasa cuando estamos viendo el cielo nocturno y empezamos a decir, ah, mira, ¿qué es esta constelación o la otra constelación? Y hacemos las asociaciones. Este es uno de los cuadernos de Bolaño, él hacía mapas todo el tiempo, escribía y dibujaba mapas, y este es como un mapa, como puedes ver, es como casi lo que hay abajo, hay arriba, como si fuese un campo lleno de estrellas, pero aquí son agujeros. Y bueno, simplemente llegando a ideas de Breton, de Nadia, de Dalí, mirando estas ideas de ojos en todas partes, esto es en el libro Nadia, la segunda edición de Nadia, cuando introduce los ojos de Nadia, y vemos aquí también uno de los garabatos de Bolaño, que se parecen muchísimo a estos ojos. Para cerrar, puedo decir, en la última escena de Estrella Distante, Belano acompaña al detective Abel Romero para identificar el fugado asesino Carlos Bider y dice, Por un momento, tuve la sensación que desde todas las ventanas me miraban los ojos de Carlos Bider. Además de asesino, poeta y artista, Bider es autor de un juego de guerra, estratégico sobre la guerra del Pacífico. Romero lleva a Belano al bar, donde Bider toma café todas las mañanas, y Belano saca la obra completa de Bruno Schultz, y se pone a leer. Bider es un asesino, un asesino en serie, y que muchos años más tarde, Abel está encontrándose con él para intentar ver si es la misma persona, porque no saben. Y entonces, Belano, que es la única persona que puede dar testimonio de que es, de hecho, el asesino, estaba ahí y leía, pero las palabras pasan como escarabajos incomprensibles, atareados en un mundo enigmático. Y luego dice, Una dimensión monstruosa casi insoportable. Sentí que los apagados ojos de Bider me estaban escrutando, y al mismo tiempo, en las páginas que daban vueltas, tal vez demasiado a prisa, los escarabajos que antes eran letras se convertían en ojos, en los ojos de Bruno Schultz, y se abrían y se cerraban una y otra vez, unos ojos claros como el cielo, brillantes como el lomo del mar, que se abrían y parpadeaban una y otra vez en medio de la oscuridad total. Bueno, pues ahí lo dejo, pero bueno, solo para dar una idea de hasta qué punto podemos encontrar cuadros, aunque sean escondidos en la obra de Bolaño. Gracias. ¿Qué tanto utilizó Bolaños sin haber estado a los mexicanos, no? Así es. Bruno, ¿qué de la palabra? Digo, socios, italianos, ingleses, catalanes, catalanes, yo veo mamíferos, cristianos, musulmanes, coptos, inspectores técnicos, benedictinos, empresarios, cajeros, cosmonautas, yo veo mamíferos.